Bienvenidos a otro video donde estaremos traduciendo un versículo tomado directamente del Nuevo Testamento. Aquí lo vemos en su idioma original, el griego. Y todo lo que vamos a decir se basa en la gramática de este libro, gramática básica del griego bíblico. Este libro está disponible desde Amazon y Google Play Books. Y esta vez estamos en Gálatas 2, 16. El contexto es cuando Pedro, equivocadamente, se había separado de los gentiles por temor de los judíos. Y muchos judíos en el primer siglo pensaban que podían justificarse por medio de sus obras, por medio de su legado, por medio de su cultura. El opuesto Pablo enfatizó que toda persona tiene que ser justificado por medio de fe en Jesucristo. Y este versículo es clave para entender la naturaleza de la justificación cristiana y el debate que existió y hasta el siglo XXI puede existir entre pensar o cómo concebimos de nuestra justificación. Este versículo empieza con un participio en tiempo perfecto. Oído es un verbo que casi siempre aparece en el tiempo perfecto. Significa saber, o en este caso siendo un participio, sabiendo. De normalmente se traduce y, a veces pero. Vamos a poner y no más. Y sabiendo JOTI significa que U es una negación y niega este verbo que significa ser justificado. Vemos que la terminación o el morfema del verbo aparece en voz pasiva. Y está modificando ANTROPOS que significa hombre. Como carece del artículo, podemos poner un hombre. Entonces, sabiendo que un hombre, U es no, no, es justificado porque la voz es pasiva y cuando es así normalmente proveemos una forma de ser en el tiempo presente más el participio en español. Un hombre no es justificado y luego vemos la preposición X que viene de EC y a veces aparece con la XI para facilitar la pronunciación. X significa fuera de y a veces por. Y aquí tiene más sentido si proveemos la traducción por. No es justificado por. La idea sería las obras. Ergon se traduce obras. Y NOMU viene de NOMOS. Significa ley. Aparece en el caso genitivo. Y por eso podemos proveer la palabra clave DE. DE LA LEY. Cuando EON, que normalmente significa SI, aparece con ME, puede traducirse SINO. La idea sería más bien o excepto o sino. SINO. DIA significa por medio de. A veces no es necesario poner medio de, pero lo vamos a incluir por las dudas. SINO por medio de. Y luego vemos PISTEOS, que es una forma de PISTIZ. Cuando está en el caso genitivo, parece un poco diferente de la mayoría de los sustantivos. Aparece en este caso a causa de IR detrás de DIA. Porque el significado de las preposiciones determina el caso de su objeto. Luego vemos JESUCRISTO. Bastante fácil de traducir, ¿verdad? JESUCRISTO. CAI se traduce TAMBIÉN. O la idea puede ser INCLUSO. Porque está diciendo que aún nosotros, incluso nosotros, los judíos, hemos creído en JESUCRISTO, a pesar de tener todo nuestro legado. Nosotros, los judíos, también tenemos que ir por medio de JESUCRISTO. GEMES significa NOSOTROS. AI significa EN. Y CRISTON YESUN, bueno, EN CRISTO JESÚS. EPISTUSAMEN, viene de EPISTEO, que significa CREER. Vemos que es primera persona plural, MEN. Y SA significa que el tiempo sería indefinido. La idea sería CREÍMOS. O aún, HEMOS CREÍDO. A veces en griego, el tiempo indefinido se sobrepone con el tiempo perfecto. Especialmente cuando del contexto nos damos cuenta que está utilizando el tiempo indefinido para hablar sobre algo que es muy relevante en el tiempo de escribir o de hablar. Y en este contexto, el apóstol Pablo está diciendo a Pedro que lo que hemos hecho en el pasado, creer en JESUCRISTO, es muy relevante para cómo nos debemos portar en el momento actual. Entonces, HEMOS CREÍDO también sería una buena traducción. Y luego vemos GINA. Ya vimos este verbo, ¿verdad?, aquí por arriba, pero en diferente tiempo y también en diferente modo. Cuando vemos la Z, debemos estar pensando que, bueno, puede ser el morfema del tiempo, AORISTO, en voz pasiva. Como va detrás de GINA, también el modo sería subjuntivo y por eso vemos la vocal temática alargada. Siendo voz pasiva, podemos poner una forma de ser, en este caso, SEAMOS y el participio, justificados. Ahora vamos a ver una litanía de la preposición EC. Lo vemos aquí, también aquí, y también aquí. Para que seamos justificados por, la es la idea, la fe de Cristo. ¿Qué sería I? U que es una negación. Y no, ex, por, las, obras, de, porque NOMO de nuevo aparece en el caso genitivo, la palabra clave en tales casos es de, la, ley. ¿Y por qué? Bueno, JOTI es porque, ex, por, las, obras, de, la, ley. U de nuevo es una negación. La idea será, nadie será justificado porque este verbo, tiene el morfema del tiempo, futuro en voz pasiva. Y está hablando sobre, literalmente, pasa es toda y sarx es carne. Entonces, literalmente, la idea es, toda carne no será justificada. Suena un poco raro, tal vez, decirlo así en español. Para llegar a la idea, lo que podemos poner es que, porque por las obras de la ley, absolutamente nadie, porque ninguna carne puede justificarse así, ¿verdad? Absolutamente nadie será justificado. Mucho se puede decir sobre este versículo, y muchas lecciones también las podríamos sacar, y yo quiero enfatizar tres lecciones nomás. Primero vemos en este versículo, cuatro veces, la preposición, ek. La vimos aquí por arriba, ¿verdad? Y luego por abajo, aquí, ek y ex. Y ex, todos hablando sobre cómo podemos ser justificados. Y ya vimos que ek significa, fuera de o por. Entonces, si dibujamos un círculo o dos, aquí por abajo, esto puede representar obras, y esto puede representar Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nuestra justificación no puede venir de las obras. Aún si fuéramos judíos, bien arregados, nuestra cultura bien arregada en la ley, en las escrituras, en todo ese legado, no es y no sería suficiente para poder justificarnos porque la justicia no sale de las obras. Pero si nosotros nos basamos en Jesucristo, podemos ser genuinamente justificados, justos delante de Dios. En segundo lugar, podemos notar la voz del verbo que aparece tres veces en este versículo, ¿no? En primera instancia, dikaiutai, y luego vimos dikaiathomen, y luego por abajo vimos dikaiothesetai. ¿Notaron la voz de este verbo cada vez que ocurrió? Voz pasiva. ¿Y para qué? Es porque esta realidad de ser justificados por medio de Cristo es el don de Dios. No podemos jactarnos por haber sido lo suficientemente sabio, o buenos, o justos para lograr la justificación de Dios. Lo que tenemos, las riquezas espirituales que disfrutemos, las tenemos por medio de la obra de Jesucristo. Y eso nos lleva al tercer punto que quiero enfatizar. Y voy a tratar de destacarlo aquí. Es la expresión fe de Jesucristo. También lo vemos aquí, ¿no? Fe de Cristo. Y ha habido algo de un debate de, ¿a qué refiere esta frase? Puede referirse a la fe que tuvo Jesucristo, o más bien se refiere a la fe que nosotros debemos depositar en Jesucristo. Ahora, utilizando lo que traté de explicar aquí por abajo a la derecha, somos justificados por medio de Cristo. Puede ser importante tratar de descubrir la matiz de, si en esta instancia el apóstol Pablo habla más sobre la fe que tuvo Cristo versus la fe que nosotros debemos tener en Jesucristo. Pero cuando lo consideramos bíblicamente, realmente la fe que tuvo Jesucristo al vivir y al morir, y cuando fue vindicado en su resurrección, esa fe implicó una fe nacida en toda persona justificada. En otras palabras, nuestra fe en Jesucristo no podría haber existido sin la fe perfecta de Jesucristo siempre puesta en su Padre. El fe de Cristo implica la justificación de todo creyente, y la fe de los justificados implica de nuevo la fe perfecta de Jesucristo. En otras palabras, en mi opinión humilde, la expresión fe de Jesucristo aquí y fe de Cristo aquí realmente implica las dos realidades. Muchas gracias por mirar este video. Que Dios los bendiga y los cuide.